Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. El tema que vamos a tratar hoy son las enfermedades que podemos tener si sufrimos distensión abdominal. La distensión abdominal es que la tripa se nos hincha, se nos pone más gordita, sin una causa aparente. Vamos a dividirlo en dos partes, una la distensión abdominal que se produce en los niños y otra la que va a aparecer en los adultos porque van a tener enfermedades diferentes y vamos a ver cuáles algunas son las más graves, cuándo debemos ir a nuestro médico y cuándo no. Así que si sufrís de distensión abdominal de forma frecuente o os ha pasado en algún momento de vuestra vida, no dejéis de ver este vídeo porque comenzamos. Mirad, la distensión abdominal yo creo que todos en esta vida lo hemos tenido alguna vez, sobre todo pues si nos hemos dado un atracón o hemos sufrido algún periodo de estreñimiento o pues hemos comido algún tipo de comida flatulenta o hemos bebido algo con muchos gases. Entonces vamos a notar pues que, como decimos vulgarmente, la tripa se nos hincha o se nos hincha la tripa. Generalmente en el momento que o evacuamos, es decir, realizamos nuestra deposición o si nos ha sentado una comida mal, un empacho, vomitamos o evacuamos los gases, pues por regla general suele pasar esa distensión abdominal y no tiene ningún otro tipo de problemas. Pero hay veces que cuando esta distensión abdominal es continua y nos pasa frecuentemente puede ser el síntoma asociado a algunas enfermedades. Como hemos dicho, en los niños. Pues en los niños vamos a tener causas de origen digestivo pero también vamos a tener alguna causa de origen pulmonar. Por ejemplo, de origen digestivo, ¿cuáles son las más frecuentes? Pues que tengamos algún tipo de intolerancia alimentaria. Hablamos mucho de la intolerancia a la lactosa, pero en los niños podemos tener algún otro tipo de intolerancia o alguna enfermedad alérgica a algún tipo de alimento. En los niños también vamos a tener los primeros pasos y los primeros síntomas de la celiaquía, es decir, de la enfermedad celíaca, de los celíacos. Lo que van a notar es que van a tener, cuando comen todas las comidas que tienen gluten, pues van a notar que la tripa se les hincha y además una pérdida de peso asociada. Y vamos a notar también en los niños cuando tienen algún tipo de colitis, ¿no? Si tienen esas gastroenteritis, pues también van a tener distensión abdominal. Pero hay una enfermedad que cursa con aumento del perímetro abdominal, es decir, con distensión abdominal y que no es de origen abdominal, como es la fibrosis quística. La fibrosis quística en los niños es una enfermedad fundamentalmente pulmonar, donde van a tener bronquietasias, van a tener mayor producción de moco, problemas respiratorios, pero curiosamente también van a tener moco en las ejes y episodios de distensión abdominal. Así que no dejéis de llevarlo a vuestro pediatra si vuestro hijo, cada vez que come y tal, manifiesta estos síntomas de que su tripita, pues se le hincha. En los adultos, fundamentalmente los problemas de distensión abdominal van a ser problemas de origen digestivo. Por supuesto, pasando desde estreñimiento, es decir, vamos a tener problemas de motilidad, es decir, que nuestro intestino va un poquito más lento de lo que es habitual. Con lo cual, al ir más lento, toda la producción de gases que realizan nuestras bacterias a nivel intestinal, pues lo que nos van a provocar es una distensión abdominal. Por supuesto, también en las intolerancias que se manifiestan en la edad adulta. Fundamentalmente, como hemos dicho antes, la intolerancia a la lactosa. Y no olvidemos que tenemos algunos casos de enfermos celíacos diagnosticados en la edad adulta y también van a manifestar estos síntomas, ¿no? Pues cada vez que comen los alimentos que contienen gluten, pues que van a tener distensión abdominal. Hay otro tipo de enfermedades, por ejemplo, si tenemos del piso abdominal superior, ¿no? Es decir, de la tripa, digamos, del ombligo hacia arriba. Pues también podemos tener gente que tiene cálculos biliares o problemas con gastritis. Pues van a manifestar gases, ese tipo de tripa hinchada, sobre todo de la parte superior. Pero también tenemos otro tipo de enfermedades que son más serias y que no están provocadas por esta lentitud en la motilidad o estos problemas de intolerancia. Y la más importante de ellas, que puede producir distensión abdominal, es el cáncer de colon. Es decir, es gente que ha cambiado su hábito intestinal. Por ejemplo, iban bien al baño y de repente empiezan a estar estreñidos. O empiezan a tener diarreas. O empiezan a notar, pues como que les cuesta hacer las digestiones, etc. Pues en algunos casos, y sobre todo en los casos de obstrucción, van a tener una distensión abdominal. Es decir, un perímetro abdominal, pues que se ha atascado y entonces se les va a hinchar la tripa. Pero también podemos tener algunas enfermedades que no están asociadas con el sistema digestivo. Como son, en las mujeres, problemas ováricos. Tenemos desde problemas con quistes ováricos, tanto que pueden llegar a ser quistes simples o en algunos casos con algún cáncer de ovario, como alteraciones, por ejemplo, premenstruales. Es decir, o durante el periodo de la regla, que vamos a tener esa distensión abdominal, esa irritación abdominal, fundamentalmente en el piso abdominal inferior. Y no olvidemos que, por ejemplo, la endometriosis también cursa con problemas de distensión abdominal, porque son zonas de endometrio que se van a implantar en áreas que están fuera de nuestro útero. Por último, una de las enfermedades psiquiátricas, como es la bulimia, va a cursar con problemas de distensión abdominal. ¿Por qué? Porque son fundamentalmente mujeres que se dan a atracones de comida y posteriormente tienen una sensación de haber cometido un error, de que no quieren engordar, la sociedad no las va a aceptar, y entonces se meten los dedos en la boca para vomitar. Con lo cual, van a provocar que su intestino esté, por un lado, moviéndose para movilizar de forma normal lo que han comido y posteriormente el paso contrario para vomitar lo que han comido. Por lo tanto, se van a producir episodios de distensión abdominal cuando no han comido absolutamente nada. Y es porque se están dando órdenes en el cerebro diferentes a su sistema digestivo. Así que, si tenéis episodios frecuentes de distensión abdominal, lo mejor que podéis hacer es comentárselo a vuestro médico de atención primaria. La mayor parte de los casos, pues como hemos dicho, son problemas banales, es decir, problemas de motilidad, que no expulsamos bien los gases, que estamos estreñidos, que no comemos bien, pero en algunos casos pueden deberse a algún tipo de enfermedad. Sobre todo, ojo, en el caso de los niños. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis compartirlo en las redes sociales, con familiares y con amigos. Una vez más, yo soy el Dr. Bueno, y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.